Nuevo incidente en el espacio aéreo norteamericano. El gobierno canadiense anunció el derribo de un objeto no identificado, descrito como pequeño y cilíndrico, sobre el territorio del Yukon en el norte del país. El objeto volaba a una altitud de 12 kilómetros. Había entrado ilegalmente en el espacio aéreo canadiense y suponía una amenaza razonable para la seguridad de los vuelos civiles. Hoy es un día histórico. Canadá y Estados Unidos seguirán trabajando juntos a través del mando binacional del NORAD para defender a nuestras dos naciones. El objeto fue derribado por un caza estadounidense en el marco del NORAD, la fuerza de defensa compartida estadounidense-canadiense. Eso se produce un día después de que Estados Unidos llevará a cabo una acción similar sobre su propio territorio en Alaska. El objeto era aproximadamente del tamaño de un coche pequeño, por lo que no es similar en tamaño o forma al globo de vigilancia de gran altitud que fue derribado frente a la costa de Carolina del Sur el 4 de febrero. El 4 de febrero, un caza estadounidense derribó lo que Washington denominó un globo de vigilancia chino después de que sobrevolara emplazamientos militares sensibles. China ha afirmado que se trataba de una esfera aerostática cumpliendo funciones científicas, principalmente meteorológicas, provocando una nueva ruptura diplomática entre las ya tensas relaciones entre las dos naciones. Las autoridades estadounidenses y canadienses ahora trabajan para recuperar y analizar los restos de estos dos últimos objetos voladores para poder entender sus capacidades y orígenes. Las autoridades estadounidenses y canadienses.